En sesión solemne de la legislatura local, el profesor José Santos Valdés García de León fue declarado como persona ilustre del estado de Zacatecas. Las comisiones dictaminadoras nos sumamos a las distinciones realizadas a este hombre, forjador de instituciones, líder social, impulsor de la educación y maestros. Estudiados y analizados cada uno de los artículos y postulados, esta Asamblea Popular concuerda en los criterios que se tomaron en cuenta, así como con el contenido de la iniciativa y, por lo tanto, aprueba la iniciativa con proyecto de decreto en los términos establecidos en los presentes instrumentos legislativos, por lo anterior expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 140, 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta. Se declara persona ilustre del estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León. Artículo primero. La 61ª Legislatura del estado de Zacatecas declara persona ilustre del estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León, por su trayectoria, aportaciones al sistema educativo nacional y legado educativo, pedagógico, cultural, periodístico y político. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.